Por segundo año consecutivo, los potosinos somos líderes nacionales en electrificación. Superando los obstáculos del desierto, de la selva, de la montaña, del aislamiento. La luz del progreso y de la esperanza ilumina hoy todos los rincones del estado. Ya no hay en San Luis comunidades de más de 100 habitantes sin energía eléctrica. Compartiendo lo que es de todos los potosinos. Juntos podemos más.